Bueno chicos, este es mi último día de vacaciones Ya mañana a primera hora yo tengo que ir al colegio Y voy a preparar mi mochila ahora, así que acompáñenme Aquí tengo mi mochila, mañana me tocan creo que tres materias Entonces voy a entrar tres cuadernos, obviamente Mi estuche Mi agenda y mi billetera, que por cierto ahí no hay nada Yo no sé dónde que tienen el cloro guardado en mi casa No lo pude encontrar, pero conseguí algo igual o hasta mejor Ah, verdad, se me está volviendo esto Ok, ahora sí ya estamos listos para el fin Bueno, hoy estoy haciendo un video para YouTube Ahorita está Diego, ahorita está Diego No, en serio, ya estoy haciendo un video para YouTube Ay, soy famosa Hola, mi nombre es Instagram Mi amor, arroba, Camila es no Con B Y pone una vainita ahí abajo Yo creo que no se oye nada porque por la boya No importa, miren Camila es no Con una B al final Tú lo pones ahí, tú lo editas Ya están chismoseando ahí atrás Abre, ¿qué tú haces? Yo, señora, yo en vacaciones me peiné Ahora disfruten Yo ahora que me vengo a peinar en la vacación Disfruten porque no voy a peinarme durante hasta junio Nos vemos en junio después, salón Señora del salón, si tú me estás viendo, mira Yo, salí Yo lo siento Mira, mi amor, no es que eso no es mi lado No, no es que eso no es mi lado No, no es que eso no es mi lado Gracias a ver Te lo juro, te lo juro, te lo juro en tu mochila Yo ya me encaramé en la silla, ¿qué carajo? Abrí Ah, usted sabía que si tú te dan nueve años tirando, o seis años tirando en el mío Seguir, sin parar, es lo mismo, es la misma energía que una baja nuclear ¡Diales, papá! ¡Diales, güey! Todos los días son mal Todo día son mal Todos días son mal Claro Entra estúpida Entra estúpida La gente se ve tan caraco, que no conoce Entonces te preguntan cómo te soy y tú tú no tienes que decir que bien Cuando no estás bien, pero no estás bien Pero tú te... Más, mira, mira, mira ¿Alguien? ¿Alguien? No lo tengo, 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 no lo tengo Con la mano en la pared, ae, ae Ok, ok, Maura, Maura, que es lo que tenemos que tener en la butaca cuando entremos La laptop, quiero mi laptop, gobierno, oye, mi laptop Ya no empieza la cosa, ya no empieza la cosa Ya, 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 ya La gente fea como yo necesita pintar En serio tan bonita Entonces abril se va a comprar una empanada Es que una empanada, así, está bien Se va a comprar la cafetería entera Oye Hay un carro pasando muy bonito Que destrucción Hay una paloma, wey, palomita Wey, ¿qué es lo que? ¿Cómo estamos? Me acabé Hola Aló, amiga ¿Qué ha pasado? Dime Bueno, la paloma no nos quiere dar unas palabras Con esta comida toda mala No, no Está lloviendo en el colegio Pasando con gente que no conozco Mira allí Mi ojo que lo ve todo Te guiñé con mi ojo Gracias por ver este video Si les gusto no olviden darle a me gusta Ay pero que tu vas a subir eso? Espérate que yo tengo que salir Facha, facha, facha Chicos gracias por ver este video Si me pueden oír los felicito En mi guagua hablan mucho El punto es que gracias por ver el video No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Den me gusta Sigan a Camila en Instagram Síganme a mi en Instagram Y nos vemos en la próxima Bye No olviden de suscribirse 3 3 2 4 3 4 4 5 5 ¡Suscríbete al canal!